Gracias por mantener la sintonía con Noticias Telemicro. Continuamos. La Provincial de Salud de la Romana realizó una charla conferencia para llevar a conciencia a la población sobre el tema de la lactancia materna. Ambrosio Rodríguez con los detalles. En base a la ley número 8-95 que declara como prioridad nacional la promoción y fomento de la lactancia materna, la Provincial de Salud de esta ciudad de la Romana llevó a cabo una actividad para llevar conciencia a las empresas y permitan que las mujeres paridas puedan amamantar a sus bebés en horas de labor. La lactancia materna todos sabemos que es buena, pero estamos buscando mecanismos para que las madres puedan hacerlo como se recomienda. Que sea lactancia materna exclusiva, seno solo seno hasta los 6 meses y continuada con alimentos adecuados hasta los 2 años o más. De su lado, Rina Reyes, quien es Directora Provincial de Salud, explicó la importancia de la lactancia materna. Realmente nosotros asumimos nuestra responsabilidad en cuanto a lo que es la salud de la población y entendemos que estas salas amigas de la familia lactante van a ser una respuesta a muchas madres que por ese motivo de que, ay, que tengo que trabajar, que no voy a poder lactar mi niño, yo quiero darle fórmula desde el nacimiento. La actividad se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Provincial de Salud de esta ciudad, desde La Romana, República Dominicana. Ambrosio Rodríguez, Noticias Telemicro. En tanto, varias organizaciones de salud advirtieron este martes que no descartan la paralización de los servicios de salud en demanda de que el gobierno cumpla con el aumento de sueldo establecidos en los acuerdos arribados el año pasado. Francis Zavala con los detalles. ¡5% para la salud! Continúan en las calles varias organizaciones de salud en demanda de mejores condiciones laborales. Como son el equipamiento de los hospitales, el pago de la antigüedad en servicio, cambio de designación, nombramiento y que se incluya de una vez por todo el 5%. Las autoridades, lamentablemente, han sido quienes han violado estos acuerdos, por lo que nos han obligado a tener que retomar el movimiento de protesta. Durante una vigilia realizada frente al Parque Independencia en la capital, enfermeras y personal técnico de los hospitales descentralizados criticaron las condiciones de los centros hospitalarios del país. No hay equipo, no hay materiales, sala de cirugía cerrada en el caso de Bonao por un simple vaporizador de una máquina de anestesia. No descartamos la paralización de los servicios de salud a nivel nacional. La Federación Dominicana de Trabajadores y Técnicos de la Salud dicen que el gobierno no ha cumplido ni siquiera con los incentivos. Es una burla que tienen con nosotros, nos dicen que en este mes y aquel mes y todavía no se han cumplido con esa parte. Manifiestan que el gobierno no ha dejado otra salida que la paralización de los hospitales ante los atrasos en el pago de los incentivos. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Cambiamos de tema. La ministra de la Mujer, Janet Camilo, informó este martes que en lo que va del año 2017 han caído cerca de 50 mujeres las cuales han sido víctimas de la violencia de género. Camilo destacó que es hora de que el país se incorpore en un solo cuerpo de lucha para seguir logrando erradicar la violencia de género. Todavía hoy a sus tribunales van a llegar muchos agresores diciéndoles que ustedes no pueden condenarlos porque simplemente es su mujer. Y que porque su mujer tiene que votar, ella tiene que votarse con él. La ministra de la Mujer ofreció las declaraciones durante dictar una conferencia sobre la violencia de género desde la perspectiva jurídica realizada en la Suprema Corte de Justicia. Mientras que cientos de personas marcharon por las calles en la provincia Azua contra la violencia de la mujer. Juan Luis Vargas nos cuenta. Tras la alta tasa de muerte de mujeres a manos de su pareja la Fundación Dominicana Mujeres Valientes realizó por tercera ocasión la caminata contra la violencia femenina en Azua. La Fundación Mujeres Valientes está luchando constantemente para erradicar la violencia contra la mujer empoderándola, haciendo manifestaciones, realizando conferencias y no vamos a parar. Y bueno, yo me siento muy identificada porque en ciertos momentos he sido también agredida por el sexo opuesto. La ministra de la Mujer, Janet Camilo, quien fue partícipe de esta actividad, llamó a los hombres a sumarse a este tipo de manifestaciones. Llamando a los hombres para que se sumen. Si los hombres son el problema, pues también deben ser parte de la solución. Yo no quiero hombres presos, porque no quiero mujeres muertas. Yo quiero hombres libres y mujeres que sean respetadas sus vidas. A esta caminata acudieron dominicanos, residentes en Panamá y Puerto Rico. Además, contó con el apoyo de varios sectores y autoridades de la provincia. Desde Azua de Compostela, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Hacemos nuestra última pausa y luego les informaremos sobre expectativas de legisladores en torno a elección de jueces de las altas cortes. Ya regresamos. Ya regresamos.